¡Hola, hola mi gente bonita! Espero como siempre que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor. Bienvenidos una vez más a este subcanal donde les enseño pues muchas cosas que pueden hacer en su hogar. Antes de empezar este vídeo, el día de hoy voy a mandar unos besos súper grandes y unos abrazos súper fuertes para Nelly da Correa Mendoza, que es de Argentina. Un besito muy grande para ella. Un besito para Carlos Aníbal Suárez, que es también de Argentina, Buenos Aires. Y también para Rafael Patiño, que es de Venezuela. ¡Un beso muy grande para los tres! Y un abrazo súper fuerte a todos los nuevos suscriptores, a los antiguos y a todos aquellos personitas que están día a día pues apoyándome para que yo siga haciendo nuevos vídeos. En el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer estas bolsitas que están hechas de fieltro para poder pues vender, regalar para que ustedes, bueno, pues hagan muchas, pocas, como quieran, que cambien el color. Ustedes pueden variar, pero les cuento que les voy a dejar pues los moldes en la cajita de información. Ustedes tienen que ir a la cajita de información y ahí encontrarán los moldes, los cuales pueden imprimirlos muy fácilmente. Espero que les guste muchísimo el vídeo, va a ser muy cortito. Y bueno, yo me despido de ustedes hasta un nuevo vídeo deseándoles que tengan una semana súper bonita, llena de alegría. ¡Adiós! Y para hacer nuestras bolsitas vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a utilizar fieltro, ya sean de este tamaño de 40 por 60 o quizás si ustedes tienen de estos que son de 20 por 30 centímetros. Pues aquí tenemos de distintos colores. Ustedes también pueden cambiar los colores, así que de eso no se preocupen. Y también vamos a estar utilizando, pues claro que sí, pegamentos. Por ejemplo, este que se utiliza para telas y demás. O el pegamento que les he enseñado a hacer, que va fenomenal. O incluso podrían utilizar la pistolita de silicón. Cualquiera de estos tres tipos de pegamento les va a servir. Obviamente necesitaremos pues unas tijeritas. También voy a estar reutilizando, pues lo que son las cintitas de las ropas. Ya saben que me gusta guardar para poder reutilizarlo. Así que estaremos utilizando eso. Y lo siguiente es opcional. No creerán que es crema, ¿no? Bueno, si ustedes tienen unos ojitos, bueno, ya saben que yo reciclo todo, así que he guardado aquí mis ojitos. Si ustedes tienen estos ojitos, pueden utilizar para colocar al fantasmita. Les vendrá fenomenal. Y si no, pues no se preocupen. Estaremos utilizando un marcador negro permanente. Pero lo principal que van a utilizar serán los moldes. Pues aquí tenemos los moldes. Les cuento de que esto lo podrán imprimir. Les voy a dejar en la cajita de información para que ustedes puedan imprimirlo fácilmente. Y lo tengan a mano y puedan hacer pues las bolsitas que ustedes quieran. La cantidad que ustedes quieran para regalar, para vender, etc. Ahora les enseño rápidamente cómo es que se hace. Pero antes he de explicarles de que la forma de cortar cuando ustedes hayan calcado el dibujo será cortarán por las líneas continuas. No vayan a cortar por las líneas discontinuas. Las líneas discontinuas servirán para doblar. Así tenemos aquí como también tenemos en esta otra página. Otra cosa que quería destacarles antes de empezar es de que la asa, es decir, el tiro de donde vamos a agarrar la bolsita, medirá 35 centímetros por un centímetro y medio de ancho. Ya que mi hoja no me daba 35 centímetros para hacerlo. Así que esto lo tienen que medir con una regla. Y ahora pues nos vamos, manos a la obra, para que vean fácilmente cómo es que lo pueden hacer. Bueno mis amores y una cosa muy importante que me olvidaba decirles que necesitaremos será pues papel carbónico para poder calcar pues nuestros moldes. Una vez que ya tenemos así organizados nuestros recortecitos y bueno recortados gracias a nuestros patrones, pues les comento de que en las hojitas de los patrones nos ponía que la letra A pues tenía que ser dos, o sea dos piezas de la letra A, aquí están, igualmente de la B, de la C y de la D. Ya tenemos el doble de piezas de cada uno, ahora lo que nos queda es pegar. Lo que hacemos es, la B será nuestra base. Así que como tenemos pues eso, dos Bs, pegaremos las letras A en un costado de la letra B. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.